Yo no tuve un carnaval, los días como el lleno, unos días brisas suave, otros días soy tu agredo, yo no tuve el carnaval, siempre yo vivo lo que siento, niña que te dejo Me quito todo en el completo, para que, 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 para, para que, para que, para que, para que el fuego que nace Yo no puedo seguir, para que el fuego que nace, como puedo seguir, para que el fuego que nace Yo no tuve un carnaval, los días como el lleno, unos días brisas suave, otros días un tormento Yo no tuve un carnaval, los días como el lleno, unos días brisas suave, otros días brisas suave, otros días brisas suave, otros día ¿Cómo puedes seguir preparando en los mundos que da mis almas? ¿Cómo puedes seguir preparando en los mundos que da mis almas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!